Hola chavos, estamos en un nuevo video de Free Fire Yo me llamo Juan Pablo y estoy aquí con mi amigo Beccan La temporada no ha bajado, no nos vestimos muy pros como que digamos Pero así es la vida Vamos a empezar un nuevo papel de la chiquita Y bueno, y le pongo Inicia Bueno, aquí estamos con mi amigo Beccan Empezamos la partida, chavos Bueno, aquí estamos en el lobby Le podemos entrar a nuestra partida super secreta Uh, miren estos Muy bien, aquí, aquí se mira, aquí se mira Obviamente es un heroico, ahora empezamos la partida Y ya estamos en el avión Igual a mí me aparece, yo liste el mapa Y aquí está el mío Nos veremos Beccan Y ya estamos Karim, e Carnos Esta es el mapa de la Falcana Muy bien, bien A ver que nos encontramos Y encontramos ¿Cómo? Estoy nervioso. Bueno. Sí, Beck. Harto, van a caer junto a mí. Aquí está mi mapa. Un M4. Increíble. Muy bien. Aquí estamos. Ahora vamos a buscar un vehículo para irnos con nuestro amigo Beckham. Vamos a ver si aquí en el garage hay un vehículo o no hay nada. Pero sí, yo sí necesitamos un vehículo. Cuidámelo muy bien. Aquí está. Yo voy a ir con mi amigo Beckham. Ya voy, espérame. Espérame, loco. Me eche, loco, que estaba nervioso. Ya voy, chamo. Voy a donde voy. Me van a empezar a disparar, pero no me importa. Uy, mírense ahí. Ay, ay, casi me reviento. Más bien que no lo choqué. Corro, 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 corro. Ahorita me acabo de curar por lo que me dispararon. Atrás, atrás. Y Beckham, bueno que está lejos. Espero. Espero que te haya tumbado, Beckham. Muy bien, ya voy. Ah, ya vimos donde Beckham recogió su mapa. Y aquí estamos con Beckham. Ah, miren. Él igual tenía una moto. Gracias, muchas gracias. Una famita no, gracias. Silenciador. Aquí había un silenciador, ¿no? Muy bien, espérame. Yo iba a loco. Ahí. Y no creo más cosas que vamos a disparar. Así que vámonos. Y bueno, vamos aquí con nuestro amigo Beckham. Nomás listé una buena mochila, por lo que vamos a parecer un poco noob. Pero mi amigo Beckham quiso parecerse un poco pro. Porque los dos estábamos en heroico y quisimos... Bueno, nos bajó la caminada. Claro, nos bajó mucho y ahora queremos recuperar químicos puntos. Si quieren ver más videos así, denle like al canal y suscríbanse. No olviden de activar la campanita. Bueno, y seguimos con nuestra partida. Aquí ya tengo ya gracias a una M1014. Pero la bala necesito, ¿eh? Ahora sí, vámonos. Ya voy, ya voy. Ya voy, ya voy. Ya lo vi, ya lo vi. Cuidado, no te acerques mucho de allá afuera. Cuidado. Me lo pelé, me lo pelé, loco. Yo solo tengo una pared de luz. Cuidado, no, no. Cuidado, cuidado. Lo remato, si quieres. Cúrate, sí, primero. Quieto. Cuidado, cuidado, voy, voy, voy. Cuidado su amigo. Cúrate, más bien. Ah, por aquí se puede ver. No se puede ver. Ya voy, ya voy Mira que hice algo loco ¿Dónde? Cuidado, mira esta Buenanga, ¿no? Te la gané Pucha, me olvidé de recoger el botiquín Ya no importa Ya se fue, ya se fue el buku Ya se fui Vamos a ver si con la escopeta por ahí hay Cuidadito, no te hallás Está en la otra casa, creo chamo Está en la otra casa, cuidado, creo Gracias, pero yo aquí tengo mi escopeta Dejémoslo, dejémoslo Vamos a la zona más bien Muy bien Aquí terminamos de escapar de uno Mi amigo Becan Ya terminó de matar uno Aquí es mejor chaleco Aquí es mejor chaleco Pero la cosa mala es que no tengo un chaleco Y sí, ya yo veo que todo estará bien Pero es mejor si Esto de aquí lo pongo aquí Bueno, aquí estamos en el auto Nada, no veo el El, ¿cómo se llama? El auto El auto no lo miro y mi amigo Becan se quedó atrás Te cubro, amigo No hay problema Lúguo, lúguo El–com muscul 오 El auto no se me salió Ahora sí ya puedo ¡Viene el auto, viene el auto! No, ya no No, se bajó No, a mi amigo ya lo tumbaron Muy bien A mi amigo Beca lo tumbaron por accidente Y lo voy a reventar Ahí estamos Ahí estamos chaval Uy, me reventó Qué mala suerte Ahí está el video Perdón si no les mostré más Ahí va el video Y bueno Si quieren suscríbanse al canal Activen esa campanita Y chau No, no No, no No, no No No, no